Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar hablando del esperpento que hemos visto hoy en Zarzuela con los nuevos ministros y ministres y ministras de Sánchez. La verdad que esto parece una obra de Valle en clan, un esperpento. Bueno, hemos visto pues como los ministros de Sánchez, es verdad que perjuraban a decir que van a respetar al rey y a la constitución y además perjuraban porque lo decían por su conciencia y honor. Una persona que no tiene conciencia nunca va a respetar ni al rey ni a la constitución. Vean el siguiente vídeo. Los miembros del gobierno de Pedro Sánchez han prometido este martes sus cargos ante el rey Felipe VI en una ceremonia en el palacio de la Zarzuela sin símbolos religiosos y en la que todos han prometido lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución. Para muchos se ha tratado de volver a jurar el cargo que ya ostentan, como ocurre en el caso de las tres vicepresidentas, Nadia Calviño. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta primera del gobierno. Yolanda Díaz. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta segunda del gobierno. Y Teresa Rivera. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de vicepresidenta tercera del gobierno. Mientras que para otros, como la titular de Hacienda María Jesús Montero, supone añadir nuevas competencias, en su caso la de cuarta vicepresidenta. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta cuarta del gobierno. Otros se estrenan en esta promesa, cinco de la cuota socialista y otros cinco de la cuota de sumar. Como anécdota y en contraste con la promesa del anterior ejecutivo, todos los ministros sin excepción han acudido a la cita ataviados con corbatas. Además, también han inclinado todos la cabeza ante el rey, algunos con más ímpetu y otros con menos. Para cerrar, los nuevos ministros han ido pasando uno a uno saludando al rey, momento que ha puesto el broche de oro al acto. Dice la noticia, unos saludaban al rey con más ímpetu y otros con menos. Es que directamente con menos no, con ningún ímpetu, porque ni directamente ni han agachado la cabeza. Si es que esta gente, ya lo hemos dicho, esta gente nunca tendría que estar en unas instituciones. Porque estos tipos, amigos, representan una ideología que han asesinado más de 150 millones de personas. Y para esos engendros, Lenin, que es un genocida, que mató a millones de personas y que impuso el totalitarismo en Rusia, es un santo. O Fidel Castro, como dice uno de sus ministros, que estuvo en su funeral. Es que hizo grandes cosas para Cuba. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, pues asombrado de todo lo que está pasando en España y lo que nos espera por ver, que va a ser aún peor. Exactamente. Bueno, hemos visto, digamos, una patulea de ministros que están sacados. Ni aposta se puede escoger a tantos ministros y tan malos. Y además que no tengan ninguno, ningún tipo de experiencia a la hora de ser ministros. Porque si vemos a la MEMA directamente como ministra de Sanidad, una tipa que tenía camisetas que decía que iba contra el Zendal, pues ya apague y vámonos. Eso por supuesto. Pero a mí lo que me preocupa más no son los perfiles, si quieres, más sorprendentes o más incapaces, sino aquellos que precisamente no son tontos y saben lo que pueden hacer. Me preocupa, por ejemplo, que Bolaños, que ya ha demostrado que es una persona que hace siempre el trabajo sucio de Pedro Sánchez, le hayan dado justicia, con lo cual implica lo que, bueno, ya sabemos lo que va a indicar y lo que le van a hacer a los jueces. O, por ejemplo, que Hurtasun, que es un antiteorino declarado y que es un tío que no es nada tonto y es muy inteligente. Otra cosa es que Pagos de Inteligencia, al servicio de una ideología desfasada y nociva, bueno, va en cultura y puede hacer realmente mucho daño. O sea, hay perfiles ahí que son eficaces en lo suyo y que van a incidir en lo que están haciendo hasta ahora, que es retorcer la legalidad y convertir a España en un país irreconocible.